Data Fans queridos, bienvenidos a este videoblog que yo sé que les encanta porque tenemos el cuadro de honor de lo mejor de lo mejor en cuestión del cine. Hoy no va a ser Top 5, vamos a darle oportunidad a 10 personajes, a 10 casillas de honor porque tomamos en cuenta los personajes ficticios más millonarios de la historia en este momento. Según su universo, según sus personajes, según el varo que han adquirido en sus historias. Este Top 10 es muy especial. Los siguientes datos, personajes, listas y varo están sacados de una investigación que hizo los señores de Forbes que se especializan precisamente en este rollo de los varos en cuestión de las riquezas que tienen muchas personas en el mundo. Por cierto, Carlos Zezim es el hombre más rico del mundo, todavía. ¡Toma eso, Bill Gates! Pues estos mismos brothers hicieron una investigación dentro de las historias de las películas para determinar cuánto dinero, cuánta riqueza tienen estos personajes. Estos son los más, los más millonetas. Número 10. Mr. Monopoly. Sí, este catrín de sombrero bombacho y bigote prominente tiene 2.500 millones de dólares y está en la décima posición de este conteo. Este personaje es precisamente de este juego de mesa llamada Monopoly, pero muy pronto va a llegar al cine, entonces lo estamos incluyendo en esta lista porque precisamente va a ser uno de los más millonetas de la historia cinematográfica. Y luego, luego se le ve el varo, se usa este sombrero bombacho y este traje. Caray, ¿cómo crees que mantiene su línea? ¿Cómo crees que se viste tan bien el muchacho? Pues cómo no, si es de los 10 más millonetas del cine, caray. Número 9. Forrest Gump. Forrest Gump, interpretado por el señor Tom Hanks. Tiene 5.700 millones de dólares. Caray, es un tipo con suerte. Yo lo comparo un poquito con Homero Simpson porque a pesar de que lo ven como con cierta desventaja intelectual, pues resulta que el señor hizo lo que quiso de su vida y resulta que el señor hizo un chingo de varo y resulta que el señor tiene muchos negocios y todos son muy, muy, muy redituables. ¿Cómo hizo su varo? Ya lo sabemos, ya sabemos más o menos de la historia, ¿no? Un día agarró un barco camaronero, lo compró con sus ahorros y se lo llevó al Tamar y resulta que los agarra un huracán, toda la flotilla de la bahía queda destazada, destrozada y ellos, él y su compañero, el teniente Dan, pues aprovechan para sacar todo el rollo de los camarones y un chingo de estos hacen que estos dos brothers se conviertan en los hombres de negocio del camarón más, más, más ricos de todo el planeta. Buva Gump es la empresa de camarones que forjó este señor y todavía le alcanzó para darle a Buva, a su amigo que murió en la guerra, a la familia de Buva, pues una gran parte de dinero para que su familia viviera sin problemas el resto de la vida. Y no solamente eso, dentro de la historia también compra acciones de una tal Macintosh, ¿no? Ahora es la Mac, entonces, pues tiene un chingo de varo también por eso. A pesar de ello, él trabaja de jardinero en una universidad podando el estadio de fútbol. Evidentemente solamente lo hace por hobby. Forrest Gump es el lugar número 9. Es la octava posición para el señor Batman, o el señor Bruce Wayne, o el señor Bruno Díaz, ¿cómo le quieres llamar tú? El caso es que este brother es de los más ricachones de la historia del cine. El personaje de Bruce Wayne tiene 6.900 millones de dólares. Es dueño de las empresas Wayne, ha creado todo un rollo armamentista, un rollo de tecnología y además, por si fuera poco, se da sus gustitos, ¿no? De excesos, mujeres, carros, está muy cabrón. Y combate la justicia. Y si fuera poco, también da caridad para algunas instituciones. Así de sencillo, Bruce Wayne es el brother que más varo tiene en toda ciudad gótica. Él también es de los personajes ficticios más millonarios de la historia. Es un personaje precisamente salido de la película El Ciudadano Kane y tiene 8.300 millones de dólares en la cartera. Una cantidad nada despreciable, pero ni ese varo le alcanzó para entrar al top 5 del conteo. ¿Quieres saber quiénes eran los primeros 5? Número 6. Ricky Ricón. ¿Saben cuánto varo tiene Ricky Ricón? Bueno, él y su papá, obviamente. 8.900 millones de dólares. Es el niño que lo podía tener todo, que lo compraba todo, que nada más hacía así. Y a la orden del día estaba, por ejemplo, un McDonald's dentro de su hogar, un boliche, un cine, una montaña rusa, lo que se les ocurra, hasta un perro de robot tenía. Sí, no solamente tenía de mascota dólar, sino cualquier cantidad de juguetitos, una abeja, un científico que le hacía cualquier tipo de capricho. Ricky Ricón, de veras que es el sueño de tener el mejor amigo en la primaria, ¿no? Ese que te puede invitar a su casa y puedes comer cuanta porquería quieres y te puedes divertir y puedes... Nada te dicen que no. Y precisamente era lo único que le hacía falta. Amigos. Los trató de comprar un día. Y ya después se dieron cuenta que Ricky Ricón no es mala persona, solamente tiene el pequeño defecto de que su papá se caía en varo. Así que él es parte de esta lista exclusiva. Número 5. Tony Stark. Pues claro que tenía que estar Tony Stark en esa lista, sí. Interpretado por Robert Downey Jr. Este señor tiene la fabulosa cantidad de 9.300 millones de dólares. Este cuate también es como Ricky Ricón, ¿no? Es hijo de papi. Howard Stark empezó con estas industrias Stark y desarrolló todo un rollo de armamento, de tecnología también, y que su hijo después heredó, pero bueno, no ha sido todo de gratis. También resulta que Tony Stark es un cuate súper ducho para los negocios, para la tecnología. Es un genio en realidad. Y justo como lo hace Bruce Wayne, pues él se dedica también a ser un justiciero. Es un poco más fantoche. Es un poco más popular. Es un poco más playboy. Ladies man. Sí, señores. Es por eso que sencillamente es el superhéroe más popular del momento. Así de sencillo. Hicimos una encuesta en la lata y precisamente ustedes ya lo declararon por encima de Batman, por encima de Wolverine, por encima de Superman, por encima de cualquier superhéroe. A ustedes, la mayoría, les gusta Tony Stark. Mucho varo, actitud, poder. Es parte de los Vengadores. Como no con todo gusto, Tony Stark, pros. Número 4. Jed Clampett. 9.800 millones de dólares es lo que se ganó este brother, el líder, el papá, el papá de los pollitos, precisamente de la familia de los Beverly Ricos. Esta serie muy popular hace ya muchos años que después se convirtió en película. Sí, unos pueblerinos, de repente, pues les llega un chingo de varo, se pasan a la gran ciudad, tienen una gran empresa, una gran casa y una gran imaginación para gastar el dinero en lo que se les pegue su regalada gana. Número 3. Carlisle Cullen. Así es, señores. Un personaje de Crepúsculo es el que se encuentra en esta lista y en los primeros lugares, cómo no. El señor es inmortal. Sí, es el vampiro mandamás de la familia Cullen. Es el que inició la familia. Es el que ha estudiado alrededor de dos veces toda la carrera de medicina con todas sus especialidades. Es un cuate súper listo y además es bueno para los negocios, tiene propiedades. Y es por eso que tiene tanto varo. 36 mil 300 millones de dólares. Güey, necesitas más de todas las vidas que tiene este güey para gastarte esa lana. La verdad es que está muy cañón, por eso tiene una casa super mamona en el bosque. Pues obviamente los lobos saben que les conviene estar bien apalabrados con este brother. Caray. ¿Ya no vamos a ver más de la familia Cullen? Supuestamente, porque este año fue la última película. Algunas malas lenguas dicen que la autora de los libros va a escribir más. Este señor va a seguir aumentando su fortuna. Número 2. Frinzert Glumpgold. ¿Quién? Pues sí, existe. Existe este güey y tiene 55 mil 900 millones de dólares. Es parte de las patoaventuras. Toda la vida ha sido rival de Rico Macpato y ya lo superó en fortuna. Imagínense, si Rico Macpato nadaba en monedas de oro, este güey ¿qué? Se sacan los mocos con... O sea, ¿qué te pasa? Un pato tiene más varo que... No, óyeme. Número 1. Smog. Y finalmente les recuerdo, estamos en el conteo, el top 10 de personajes más millonarios del planeta. Personajes ficticios, sí. Unos investigadores se pusieron a revisar todas las riquezas que tenían dentro de su universo de película. Pues este cuate Smog es un dragón. Tal vez no le suene mucho, porque resulta que él será uno de los personajes principales en las nuevas películas de El Hobbit. Él vive en una cueva, a pesar de que es un dragón, ahí te lo da porque es el más millonario. Tiene 62 millones de dólares. Vive en una cueva llena de riquezas, de rubíes, de joyas, de... Puta, hicieron una evaluación de cuánto sale todo lo que tiene, ¿no? Cuánto en millones de dólares. Todo eso salió. Obviamente el güey no sabe que es el más millonario del mundo, del universo. Está ahí cerquita de la Tierra Media y este dragón se dedica a hacerla de pedo. Y no sabe que podría tener muchas dragonas y podría tener cualquier cantidad de pastizales y hectáreas para que nadie lo molestara con todo el varo que tiene. Pero obviamente, pues muchos quieren su riqueza. Ya veremos cómo le va a este brother en las nuevas películas de El Hobbit. Señores, hasta ahí el top 10 de los personajes más millonarios de la historia, según la revista Forbes. Esta lista se renueva cada año. Por eso es que ya no ves en la lista a Montgomery Burns, al señor Burns del Simpson. Y a otros tantos que han estado y han desaparecido. Métete al Facebook oficial. No puedes cambiar el orden de los millonarios como están puestos porque está basado en la riqueza que tienen. Eso es una realidad. Pero yo quiero saber cómo te caen estos brothers. ¿Quién te gusta más de todos estos millonarios? ¿Quién te hace el más carismático? ¿Quién se te hace tu preferido? Métete al Facebook oficial y vota en nuestra encuesta. Yo soy Alex Montiel. Acá abajo en la descripción te dejo mi Twitter, te dejo el Facebook y también está la bandeja de comentarios para que tú nos des sugerencias de lo que te gustaría ver en la lata. Recuerda que estamos tres veces por semana a través de este canal de YouTube. Suscríbete. Te llegan las notificaciones así antes que nadie para que te enteres luego, luego. Yo soy Alex Montiel. Pásenla chido. Nos vemos en el cine. ¡Gracias!